Hola amigos de Arte Cultura, ¿qué tal? Estamos aquí en 15 pasajeros dijeron y estamos con este elenco que la verdad nos ha arrancado muchas risas y estamos con Carlos Gavira, Fortina Maldonado, Marta Atié y falta el otro actor que anda por ahí, René Musi que anda por allá y bueno tenemos muchísimos actores invitados, Iván Raday, Jenny Moreno, Tatiana del Rey, Rodrigo Magaña, Nubes Cortázar, Verona Colín, toda una playa de aquí en esta temporada para esta obra de teatro y pues bueno vamos a decirles rápidamente al público por qué tiene que venir aquí a esta sala, porque se van a divertir muchísimo, es un texto increíble, es una energía padrísima y cada público es diferente y lo disfrutas diferente, y bueno en qué estabas pensando cuando hiciste el texto, en chingar, Pues sí, la verdad fue un texto que salió de manera así como muy natural, fue espontánea, lo fuimos planeando, se fue desarrollando conforme avanzó y de repente resultó esto maravilloso, que al público le ha gustado, gracias a Dios. La verdad es que sí, aquí la gente se le ha pasado muy risueña, calcajada batiente, la cuestión no es para menos, está muy bien planteado el asunto, me encanta porque de los recursos cotidianos, pues aquí está todo el asunto, ¿no? Vamos a decirle al público ya que llegaste, ¿sí? Este, la temporada cómo va a estar, horarios. Pues la temporada, son diferentes horarios, son seis funciones diarias, los horarios se ven en taquilla, empiezan, dependiendo el día que vengas es la hora en que empieza, y vamos a estar durante cinco semanas, ¿hasta qué fecha? Hasta principios de diciembre, creo, tres de diciembre. Vengan, está muy divertida la verdad. Sí, y aquí se la van a pasar muy bien. Amigos, no la dejen pasar, aquí en Microteatro México en esta temporada, les espera. Está viendo detalles en pantalla, así que vengan, les esperan. Nos seguimos viendo. Ya, ya, ya.